¡Hola, hola! ¡Qué gusto! Saludarte el día de hoy. Te invito a vivir una aventura espectacular en un lago que está increíble, así que acompáñame a descubrirlo. El día de hoy viajamos aproximadamente a tres horas de Chicago y hemos llegado a un lago que está hermoso, David Lay, o el Lago del Diablo, que está ubicado muy cerca de Wisconsin Delphi. Pero antes empezamos una caminata que te encantará. En este que es el parque estatal más grande de Wisconsin, donde vas a encontrar impresionantes acantilados. Pero antes empezaremos esta subida donde nos vamos adentrando poco a poco a la altura de esta gran montaña. En este lugar vas a encontrar más de 29 millas de senderos para caminar, donde además hay muchas oportunidades de explorar la belleza natural de esta zona. Y en las alturas se pueden observar las dos grandes playas de arena que están increíbles. En la parte de arriba te vamos a dejar el sitio en internet para mayor informes sobre este lugar espectacular. Donde por supuesto solamente tiene el costo para la entrada de los automóviles en el estacionamiento. Recuerda el nombre, David Lay, o el Lago del Diablo. Vistas espectaculares las que vas a ver aquí. Un área protegida donde vas a convivir con la naturaleza a su máximo esplendor. Y además donde es refugio de miles de aves hermosas que estarán rodeando este hermoso lago. Como dato curioso, ¿sabías que este lago se formó en la era de hielo hace millones de años? Y después de estar en la parte de arriba de la montaña, nos hemos bajado a la parte del lago. Aquí vivirás una tarde espectacular. Este lago cuenta con áreas de picnic, además de tienda de recuerdos. Además de baños, duchas de agua caliente. Y por supuesto, esta hermosa vista, este lago que está espectacular con sus aguas totalmente cristalinas. Un hermoso parque que está abierto prácticamente todo el año. Así que ya lo sabes, si te gusta estar en contacto con la naturaleza, hay muchas oportunidades para explorar este hermoso lugar. Ya sea pasear en canoa, escalar las rocas o por supuesto, ese gran desafío de dar una gran caminata a lo largo del lago. Así que ya lo sabes, es la recomendación para este verano y que por supuesto, sabemos que te va a encantar. Algo hermoso, la verdad. Gracias por estar en tu canal y compartir los videos y por supuesto, habernos acompañado a vivir esta gran aventura que en lo personal me encantó. Sus tomas en un lugar increíble. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!